La Lactancia Materna 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 Sí, es fundamental poder ahí coordinar con las maestras que estén acompañando a las infancias porque son días como más difíciles, están por ahí un poco más tristes, necesitan un poco más de atención y que no sean juzgadas las familias que desean seguir la lactancia más allá del año porque suele suceder eso. Entonces, que tengan la libertad de poder decirlo y poder comunicar así el trabajo se hace más fácil, tanto para la docente como para el niño que está en esa situación. Creo que es fundamental ahí esa ida y vuelta. Y bueno, también hay lugares de encuentro para mamás, para armar tribus, generalmente la maternidad se vuelve muy solitaria y está bueno rodear toda la gente que está pasando por lo mismo. Bien, así que eso. Entonces, todos los invitados el sábado. Sí, este sábado, sábado 3 a las 4 de la tarde con inscripción previa en Satia 85. Les espero a todos.